Chiapas es un estado que cobija al paso del tiempo sus casas, calles y templos que hacen de la región una zona de arte arquitectónico digno de presumir. Localizada en los altos del estado de Chiapas, se ubica la ciudad colonial de San Cristóbal de las Casas, una de las más hermosas y originales de la región. La imagen que ha preservado a través de los siglos es el motivo de atracción de todos sus visitantes. Considerada por muchos como el mejor sitio para entender la diversidad étnica y al mismo tiempo sentir la tradición colonial, aquí la historia puede ser entendida de una manera excepcional después de una tarde tranquila en la Plaza Mayor, de visitar el ex convento de Santo Domingo y de un recorrido por las calles y barrios de esta pintoresca ciudad. Capital del estado, Tuxtla Gutiérrez es uno de los destinos más importantes de Chiapas, una ciudad con un acelerado crecimiento inmerso en la modernidad. Conserva muchos aspectos del Tuxtla tradicional, tales como sus edificios y avenidas con zones de marimba que invitan a bailar en el Parque Jardín de la Marimba, también las leyendas y la arquitectura vernácula. Localizada a orillas del río Grijalva, a 14 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez, se encuentra Chiapa de Corzo, sitio cuya arquitectura es el resultado de ideas renacentistas combinadas con características prehispánicas. Su fuente estilo mudéjar, conocida como la pila, situada en medio de su plaza, es una joya del aire hispano-árabe y uno de los símbolos chiapanecos más queridos.